Muchas gracias. ¿Cómo ha sido este partido? El partido es muy difícil y gracias a Dios cumplí el objetivo. Yo voy a poner un granito cada uno y ganar. Buen físico para jugar al zaguero. ¿Tenés mucho para crecer todavía? Me queda un poco, sí. ¿Y esperás esta temporada que te vaya mejor? ¿Qué es lo que viene? Yo quiero mirar a Montevideo. Quiero aspirar a Montevideo. En Nacional, ¿qué es lo que te piden cuando te ponen de zaguero? Que juegue cuando pueda y cuando no, entre para arriba nomás. ¿El partido de hoy que fue muy difícil? Sí, porque tenía un zaguero al vano que le pegó fuerte y no complicó. Siempre el área de la pelota y no complicó. ¿Trevimos a llegar a cerrar muchas oportunidades? Estaba el último cuadrazo de hecho. Bueno, pero en definitiva la Copa la levantaron ustedes. ¿Y para quién va este triunfo? Para mi viejo y mi amigo que vinieron a ver ahí. Muchas gracias. Gracias.